Tenemos nueva, nueva reacción, claro que sí. ¿Qué les pasaba? Bueno, me pidieron que reaccione a la sesión, la visa rap, no mentira, la sesión que hizo Cami del tricolor, así que fue para el coso de la patria, ¿no? Iba a hacer reacciones de cómo festejaban, pero bueno, se... perdones, no llegué. Así que urgentemente vamos a reaccionar a Cami. Cami presenta a Anastasia. Hola gente, soy Cami y estamos aquí en las sesiones tricolores. Voy a estar tocando un par de temas de mi nuevo disco Anastasia y espero que lo disfruten. Esto es Anastasia. Ahora preparan los oídos. Límpiense porque lo único que queda... Hermosa, Anastasia. Qué lindo cantas tú. El ego siempre vive mientras vivas en la ilusión. Uy, qué buena frase. El rumbo lo andamos las dos. Y si el mundo no te quiere ver feliz. Si sientes que todo se teñe gris. Ay, qué hermoso cantar con Cami. ¿Qué les va a consultar? Por ahí pasa el motochorro. ¿Qué les va a consultar? Si le gustaría volver a ver a Cami en The Boys Chile 2023. Es en la segunda temporada. Déjenme en los comentarios. Porque Cami fue muy cuestionada en The Boys por su... Bueno, ya saben todo ustedes. Pero, no sé. A mí es como que esa fórmula funcionó y es como... ¿No? Ustedes ya saben qué piensa igual. La memoria tiñe nuestra historia. Y quiero un arco iris. Te canto en colores. Parecía en la sombra. Verme se te hace difícil. Te estoy amando con cada malo día. Y aunque sea trabajo amarte. Una canción de vida te escribiría. Igual lo que sé. Cada vez que sale el sol. Y espero la muerte del día. La luna va guiando. ¿Quién soy? ¡Dale! Sé mi momento Nirvana. Acá en la tierra. Sé mi momento Nirvana. Se ve mejor con dos alas. Y si el mundo no te quiere ver feliz. Si sientes que todo se te tiñe gris. Ay, sí. Yo estaré para ti. A ver, les voy a decir algo que usualmente siento cuando escucho a Cami, ¿no? Que Cami hace muchas canciones para sus seguidores, ¿no? Para que los jóvenes empaticen. Y hay mucha buena letra de Cami. Mucha. Es una de las artistas que es joven. Es súper joven Cami. Pero tiene letra. Letra profunda. Y nada. Es como me nació ahora. Decirles que si están pasando un mal momento. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Todo pasa en esta vida. Y cuando ya nada te hagas feliz. En ese momento cuando es todo gris. Ay, sí. Yo estaré. Yo estaré para ti. Niña de ojos verdes no se te vaya a olvidar. El brillo de tus ojos al ritmo del compás. Ay, que termine la canción. Que termine la canción. Bueno, primera canción de Cami. Superamos, superamos, superamos. ¿Puedes tomar un poquito de agua? No. No podés tomar agua, Camila. ¿Qué te pensás que sos? Porque cantar espectacular nada más. Voy a tocar una canción. Vamos a tocar un tema. Que se llama Un Lugar. Ay, ese tema me mata. Es una canción que significa muchísimo para mí. Así que espero. Preparen los pañuelitos. Porque... Ay, no. No quiero reaccionar a este tema. Me va a hacer llorar. Hay una frase. Solamente de pensarlo ya... ¿Entendés? Esto va a estar difícil. Vamos. La disfruten. La sientan. Y se conecten con ella. Tanto como lo voy a seguir. ¿Escucharon? Se conectan, dije. Traigan el Bluetooth. Ay, tiene pintadas las uñas en negro. Me dicen que tengo que despertar. Y que mañana estaré en un mejor lugar. Lugar, lugar y no sé. No sé. Toma mi manito para acalmar. Sin tener una idea del desastre que traigo acá. Ay, no puede ser, Camila. Ay, te odio. Ay, si vendrá. Y si vendrá un lugar para... Camila, no. Ay, si vendrá un lugar para sanar. Ay, Dios. Este tema me fascina. Ay, si vendrá un lugar. Ay, si vendrá un lugar para sanar. Vendrá un lugar. Vendrá un lugar para sanar. No estoy nervioso. La verdad me faltan dedos para contarte todos mis miedos. Mis dudas son tan grandes que llegan al cielo. Mi ansiedad desde los nueve hace que a veces me queme. Y siempre les sonrío pa' que piensen que soy fuerte. Siempre pienso en mi mamá cuando lloro. Porque un abrazo de ella calmaría todo. Es un infierno en mi cabeza, pero espero que aparezca el lugar donde mis monstruos ya no tengan fuerza. Ay, si vendrá un lugar para sanar. Ay, si vendrá un lugar para... Ay, si vendrá un lugar para sanar. 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 Y vendrá un lugar para sanar. Ay, si vendrá un lugar para sanar. Ay, si vendrá un lugar para sanar. No sé si la mochila entera, pero te vas a sacar kilos de cosas que querés gritar con las canciones, a través de las canciones. Pero yo no pierdo la esperanza, literalmente, de verla. Estoy trabajando muy duro, no saben lo duro que estoy trabajando, para que mi vida sea un poco mejor. Como dice bien en esta canción, a mí, todos tenemos nuestros monstruos. Pero hay que luchar nada más. Para que no tengan fuerzas. Ay, Dios mío, si ven mis videos saben que yo no soy tan serio, ni hablar así, sino que soy más para arriba. Pero reaccionarla a Cami es un caso aparte siempre. Seguimos. Camila viene, te rompe el corazón en mil pedacitos y se va, tipo... Yo quería hablar ahora, ¿no? Tengo que seguir hablando y como presentando. Bueno, y para terminar ahora, agradecerles a todas, todos y todes por su compañía, por su cariño. Los agradezco a ustedes. Por darle tanto cariño a este nuevo disco. Anastasia es un disco muy importante para mí. Un disco al cual construí los últimos dos años y medio de mi vida. Y es a puro corazón, a pura realidad. La música está para contar lo que nos está pasando dentro, para que haga catarsis con nosotros. La música es una herramienta, una tremenda compañera y ayudante en distintos procesos de vida. Así que no olvidemos nunca eso, que no está solamente para entretenernos, sino que también para que lo veamos como un lugar de sanación, como una terapia, básicamente. Acompañarlo de... Hacer catarsis. Ya lo sé con la verdad, terapia a ti. Pero la música también está para acompañarnos. Ah, bueno. Y vamos a terminar con una canción que se llama Día del Amor. Aquí va. Día del Amor. Mira, Cami, en el amor está yendo muy mal. Muy mal. Yo creía que podía con tu madre, amor, y no pude. Ay, yo creía que podía con tu madre, amor, y no pude. Yo creía que podía, que lo malo pasaría, que seríamos felices tú y yo. Yo creía que podía con tu madre, amor, y no pude. Llevo años convenciéndome a mí misma, que si valgo la pena. Lo valemos. Ole. Solo pa' que tu presencia o tu ausencia envenene mi esencia. Que la esencia supe en la que me metía. Porque desde el primer día, yo sabía que no había vuelto atrás. Pero nunca imaginé que cuando nadie más ve, vale más tu celular que mi mirada. Yes. Perro. Yo creía que podía con tu mal amor, y no pude. Bailen conmigo. Yo creía que podía con tu mal amor, y no pude. Qué genia que es esta mujer, Bolivia. Yo creía que podía, que lo malo pasaría, que seríamos felices tú y yo. Yo creía que podía con tu mal amor, y no pude. No hay mal que dure cien años, no importa el daño, yo te quiero aquí. Vamos. Y aunque hable de ti, te maldigo. No eres solo mi amigo, eres parte de mí. Yo creía que podía con tu mal amor, y no pude. Esta Camila. Yo creía que podía con tu mal amor, y no pude. Yo creía que podía con tu mal amor, y no pude. Yo creía que con tu mal amor, y no pude. Amo, 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 y amo, literalmente. Camila viene, te empieza con un temita, viste ahí. La segunda te rompe en pedacitos, como dice Yuya. La corta en pedacitos. Camila viene, te tira en el piso, te barre un poco, y después te sube, te vuelve a levantar. Es como que también hace de nosotros lo que quiere. Ay, pero bueno, ya está. Un placer, como siempre, reaccionar a Camila. Suscríbanse en mayo mucho con ello. Con ello. Nos vemos en un próximo video. Adiós.